Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Pues no tenía previsto hacer este vídeo. De hecho, como me veis, por allí detrás están huesitos y está hecho desde el móvil. Pero quería comentaros una cosa de que me parece muy curioso que cada semana, parece ser que cada semana tengo que no bloquear, porque realmente bloquear no se puede en YouTube, pero tengo que ocultar de mi canal a la gente. Esta última vez fue a un sujeto, a una persona, persona sujeto, que me dijo que ya estaba bien, que a nadie le interesaban las intros de los vídeos, como si fuera una película de los años 80. Que no sé a qué tiene que ver una intro a una película de los años 80, con esa musiquita, no sé. Que en pocas palabras, que al grano, que a lo interesante, a lo que es el vídeo, que tonterías las gustas. Claro, a mí, al principio, hacía tiempo, a mí todo esto, aparte que no me aparecía gente así, gente que me dijera cómo tenía que hacer mi canal, por dónde tenía que ir. O sea, poniéndome las pautas de lo que yo tengo que hacer en mi canal. No me aparecían, pero cuando me aparecía alguno, reconozco que estaba un tiempo fastidiado, de verdad, fastidiado. Pero, claro, ahora realmente me da risa, me da risa. Y cuando viene gente así que quiere imponer su ley, la ley del más fuerte, amparándose en una cuenta la mayoría de las veces, otras no, pero la mayoría, la mayoría de las veces entras en la cuenta suya y no hay nada, no hay vídeos, no hay nada. Y la mayoría de las veces están puestas para eso, porque son cuentas que igual llevan muy poco tiempo. Pero, a mí al principio aún decías, vaya, que haya gente así, ¿no? Pero, claro, después de ver los noticiarios, los periódicos, las noticias en general, no me salió la palabra, la sociedad es así, la sociedad es así. Yo no digo que destaque o que pueda destacar, porque sigue siendo, y es un canal pequeño, puede ser que siga siendo para toda la vida del canal, si Dios quiere mucho tiempo, sigue siendo pequeño. Pero, claro, cuando ya te das a conocer un poco más, te empiezan a aparecer estos seres de luz que intentan o piensan que pueden fastidiarte, ¿no? Que pueden tocarte la moral, y nunca más lejos de la realidad. Realmente hasta me lo paso bien y me divierto con ellos, hasta que los oculto del canal o los bloqueo, o los bloqueaba, porque ahora, como he dicho antes, no lo puedo hacer. Bueno, me gusta demasiado este sistema operativo, me gusta demasiado el software libre, me gusta demasiado hablar con vosotros, porque sé que hay una comunidad detrás, una magnífica comunidad detrás que sabe apreciar que una persona se ponga delante de una cámara o de un móvil como este, y hable, y os cuente cosas, y os enseñe cosas, y en sí investigue. A vosotros os gusta ver distribuciones, o os gusta hablar de Geniulinus, pues aquí en el canal podemos hablar todos juntos de Geniulinus, o tanto en los vídeos, o tanto en los directos, ¿no? Me gusta demasiado esto para que gente así me haga recular, me haga tirar para atrás. No, 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 ni mucho menos. Yo creo que cuando más gente así haya, más ganas me va a dar de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo una comunidad que es una verdadera pasada, una verdadera maravilla. Siempre habrán esos sujetos que dan el cante, que estén aburridos, que, no sé, que tengan ganas de llamar la atención, pues bueno, pues si quieren llamar la atención, aquí no lo van a hacer, y van a irse por donde han venido, ¿no? Porque hay muchas puertas en las que pueden salir. Era solamente eso, era comentaros aquí en la intimidad de mi despacho, ya aquí de noche, que no sé ni qué hora es, no sé la hora que es, ya es bastante, bueno, creo que ya es de noche, empieza a ser de noche ya, porque ya está alargando bastante el día por aquí. Pero era eso, me gusta demasiado esto, estoy muy contento, estoy muy contento de cómo va el canal, estoy muy contento de vosotros, en general, cómo me estáis respondiendo, cómo estáis respondiendo al canal en sí, el canal de Linux Errante. Y lo dicho, voy a seguir, si mi cuerpo y mi mente me dejan, voy a seguir durante mucho tiempo dándoos caña y sacando temas que yo creo que sean interesantes, que pienso que puedan ser interesantes para vosotros. Así que era solamente esto, de aquí ya no tengo nada más que decir, era esta pequeña reflexión que me apetecía hacer para todos vosotros, ya os digo, no sé si voy a sacarla hoy, porque hoy es viernes, viernes 13, viernes 13, mal número para los que son supersticiosos, ¿no? Yo no lo soy, yo no lo soy, viernes 13 es como un viernes normal, ¿no? Y un 13 es un 13 normal, o como cualquier número normal, ¿no? Pero hoy es viernes 13, ya tarde, y no sé si lo sacaré hoy o lo sacaré mañana, igual lo saco mañana, ya veremos a ver cómo, cómo se me ocurre y lo saco. Chao, nos vemos, muchas gracias a todos, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, porque también quería comentaros, antes de irme ya, antes de irme, de que hemos llegado a los 2.000 suscriptores en el canal. Esto lo he dicho al final, pero lo quiero decir ahora. Para quienes os hayáis quedado al final del vídeo, pues por lo menos lo sabéis. A los que no, pues ya os enteraréis en otro momento. Me hemos llegado a los 2.000 suscriptores. No voy a hacer nada especial, puede ser que el fin de semana este, no, el que viene, pueda hacer alguna sala Gypsy. Ya lo iré diciendo durante la semana. Este fin de semana haré, seguramente el domingo, un directo normal. Pero únicamente a daros las gracias, abrazos virtuales, porque para mí 2.000 suscriptores es una verdadera barbaridad. Es una verdadera barbaridad. Por eso digo que tengo una comunidad que estoy así de ancho y así de feliz. Lo iremos comentando. Iré comentando esto de los suscriptores, esto de lo que vamos a hacer un fin de semana este que viene, etc. Chao, nos vemos y no os canso más. Hasta luego.